En una noche que superó todas las expectativas del público, los elegantes de Jerez ofrecieron un gran espectáculo y mantuvieron la atención de los miles de fanáticos que se dieron cita en el Jardín Juárez, la noche en el Teatro del Pueblo de la Feria de la Virgen Guadalupe 2022. ¡Suscríbete al canal! Al interpretar Tú, su canción más conocida, que grabaron a dueto y en vivo en el Estadio Victoria de Aguascalientes ante 30.000 personas, el vocalista se bajó del escenario para tomarse fotos y videos con los fans que se encontraban cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presentación de los elegantes de Jerez en el Teatro del Pueblo de la Feria de la Virgen se convirtió en una fiesta de banda, tamborazo y acordeón, aderezado de fuegos artificiales que hicieron lucir aún más su presentación. Los momentos románticos tampoco faltaron, y para ello interpretaron en realidad melodía que formara parte de su siguiente producción discográfica. Pero Amor de la Vida Alegre, que en su momento hiciera famosa Rayo Láser, y posteriormente Marco Flores no escapó al repertorio y puso a bailar a todos en el Jardín Juárez con otras melodías como La Mariana, El Ausente, La Antigüita y Morenita. Por supuesto, el éxito tiktokero del momento no se va, no podía faltar y lograron una conjugación perfecta al conectar este tema con Desvelado y luego con Son Cosas del Amor para luego volver al ritmo de banda con La Rabia. Con un éxito rotundo concluyó un día más de actividades de la Feria de la Virgen de Guadalupe 2022 con la presentación de Los Elegantes de Jerez. Gracias por ver el video.